Voy a adivinar el futuro, un momento que voy a adivinar el futuro, un momento ya verás, pon tu mano encima del televisor Sí, venga, levántate del sillón, venga, ponla ahí arriba, vamos a ver, sí, ya lo noto ya Estás a punto de ver a una rockera increíble que es de nuestro país Y que canta una canción llamada Tiempo Futuro y que se llama Mercedes Ferrer Tiempo Futuro Tiempo Futuro y que se llama Mercedes Ferrer Tiempo Futuro y que a ti voy a perderme eternamente por tu amor Tiempo Futuro y yo no tendremos que alejar los y a ti Si ahora es tan difícil no será Porque algo tenga que cambiar Como no contigo para escapar Quiero que sepas hasta dónde podemos llegar No tengas miedo, no, yo solo quiero ser Quien te dé todo lo que más deseabas tener En un tiempo futuro tú y yo No tendremos que esconder nuestro amor Si ahora es tan difícil no será Porque algo tenga que cambiar En un tiempo futuro tú y yo Quizá comprendamos por qué Si ahora es tan difícil no será Porque algo tenga que cambiar En un tiempo futuro En un tiempo futuro En un tiempo futuro ¿Qué es lo que quieres de mí? Prova que mi amor es fuerte en sí Desnuda mi corazón Ya solo deseo que llegue el momento en vez En un tiempo futuro tú y yo No tendremos que esconder nuestro amor No tendremos que esconder nuestro amor Si ahora es tan difícil no será Porque algo tenga que cambiar En un tiempo futuro tú y yo Quizá comprendamos por qué Si ahora es tan difícil no será Porque algo tenga que cambiar Porque algo tenga que cambiar Si ahora es tan difícil no será Porque algo tenga que cambiar Porque algo que tenga que cambiar ¡Gracias!